¿Cuánto ganan los camioneros? A ver que nos digan. ¿Seguro? ¡Oh, mirá! Entonces que se suben a la lucha, para que ganen igual a la camionera. Porque hay todos que no ganan guita. Adito su agresión. ¿Por qué? Porque eso no sabe, no sabe ni explicar. Estamos luchando, nosotros nosotros estamos luchando por acá. Pero señores, luchando no me interesa. A mí lo que me interesa es la ruta, no podemos estar en la casa y a causa de ustedes no podemos... Vivimos la ruta nosotros. ¿Qué culpas tenemos nosotros? No tenemos la culpa. No te estoy molestando a vos. Escúcheme, sea un poquito respetuosa, yo le dejé hablar. Escúcheme, ¿qué culpas tenemos nosotros los camioneros? ¿Qué culpas tenemos? Nosotros somos trabajadores igual que ustedes, señora. No estamos... No estamos tomando mate. Ustedes lo pusieron al intendente, ustedes saquelón. Ustedes lo han puesto, ustedes tienen que sacarlo. ¿Qué culpas tenemos? ¿Pero qué culpas tenemos nosotros? Somos trabajadores igual que ustedes. Nuestra familia está en la casa y nosotros andamos la ruta. Bueno, yo lo que quiero decir es que ese rato vinieron a faltar a respeto yo estando con mi hijo. Igual, ¿a ellos les importa mi hijo? ¿A ellos no les importa si yo paso frío, si paso hambre, si paso nada? Bueno, que no vengan a insultar gente de afuera tampoco a nosotros, diciéndonos que no somos de acá y que si somos dueños o no de acá. Nosotros estamos en nuestro pueblo y nosotros estamos luchando por una causa justa. Nosotros no la molestamos, señora. Yo la entiendo a usted. Yo la entiendo a todos ustedes. Pero nosotros tenemos nuestra familia, nuestra casa y nosotros salimos a la ruta. Las 24 horas en la ruta estamos. ¿Ah? Usted tiene... Yo la entiendo, pero ¿por qué no lo entienden a nosotros? Pero ¿por qué no lo entienden a nosotros? Tenemos nuestra familia... ¿Yo estoy a cuántos kilómetros de acá, Santiago Letero? ¿Ah? Para que ustedes dengan a esa lejante. Quieren al gobierno que tienen, sáquenlo de ustedes. Y que arreglen las calles también. ¿Para qué no cobran los 55 pesos, los 100 pesos? ¿Estamos pesatres? Sí, no se puede andar ahí. ¿Pagan 55 pesos? ¿100 pesos? ¿100 pesos? Sí. ¿100 días, a ver, veamos. ¿110 pesos se paga? ¿110? Sí. ¿Y está todo un desastre? Un desastre, todas las circunvalaciones, está todo roto. ¿Cómo viene esta medida? Cada uno, o sea, apoyo que protesten y todo. Pero bueno, también nosotros tenemos derecho a circular. ¿En qué se han visto perjudicados hoy? Y 12 horas parados, 13 horas. A las 10 de la mañana me pararon acá. Soy el primero que llegue. ¿Y lo que están llevando o ya vuelven? Yo estoy con combustible. Descargué acá en el ACA y tengo aquí a Jujo y ya termina descarga. ¿De dónde sos? De Córdoba. ¿Y los otros compañeros de dónde sos? De Salta. De Salta. Sí. ¿Y tú vienes en el mismo horario? Sí, de las 10 de la mañana. ¿Y qué estabas llevando? Estoy trayendo para Bolivia, arroz. ¿Y estos viajes, cada cuánto lo haces? Una semana, dos semanas. Y sí, no puedo ir a la casa.